El próximo domingo, día 29 de abril, en la Escuela Municipal de Música de Tapia, se va a organizar o se va a llevar a cabo un concierto a cargo del pianista Jorge Gallo Samutlón, que nació aquí en Coaña y estudió aquí conmigo en la Escuela de Música de Coaña durante muchos años. Quiere insistir mucho en que es en la Escuela Municipal de Música, no en el auditorio, porque ya me preguntaron personas en el auditorio, no, en la Escuela Municipal de Música, porque ahí sí que tenemos un piano acústico. Y Jorge Gallo, bueno, es un pianista ahora mismo ya consumado, empezó con 10 años, más o menos, 11, era un niño con muchísima inquietud musical por la música, escuchaba muchísima música clásica, le llamaba la atención los grandes compositores, Chopin, Liszt, todo lo que quería tocar. Y algunas cosas, gracias a su tensión y interés, acababa tocándolas, efectivamente. Después pasaron los años y decidimos presentarnos al paso de grado superior de Oviedo, preparar esa prueba, lo hizo, sacó una nota altísima, no sé, un ocho y pico, no me acuerdo exactamente ahora mismo del pico, y a eso se dedicó los últimos años. Estudió con profesores en el conservatorio, tan conocidos como Luis Vázquez del Fresno y María Teresa Fernández. Y luego sigue ahora mismo formándose con clases puntuales, con Considesteiro, Carmen Yepes, en Madrid con Josef Colón, Aronza Pico y más, estoy diciéndole de memoria, del currículum, pero bueno, tiene un bagaje de estudios muy importante. Y ha conseguido una calidad pianística renombrada, es conocido, ya da conciertos, tocó con Teresa Belganza, con Joaquín Pichán, aquí participaba en Avia con Icasto, en los conciertos que se hacen de verano, vamos, su vida es la música. El concierto tendrá efectivamente lugar, como acabo de decir, el 29 de abril a las 7 y media de la tarde en la Escuela Municipal de Música, en el aula de piano. Puedo asistir todo el mundo y deseo y espero que tanto gente joven como gente mayor acudan a ver este concierto porque merece la pena. El programa que va a hacer es un programa muy fácil de escuchar, no es nada denso, son obras principalmente de Scarlatti, Padre Soler, Mozart, y luego al final haremos un par de piezas, el y yo juntos, a cuatro manos, del Cascarnos de Tchaikovsky. Bueno, todo va a ser divertido y para los niños, para los jóvenes y para los mayores. El motivo es principalmente, va a salir a estos jóvenes intérpretes que los hay, muy buenos, que acaban de salir de conservatorios superiores, que no tienen a veces mucha forma para moverse y buscar su espacio dentro del marco musical a nivel nacional e incluso aquí regional. Entonces la idea era comenzar con este concierto este año y a lo mejor después bien vi anualmente o una vez al año que más músicos de este calibre profesional pudieran venir aquí y hacernos partícipes de su arte, no solo de piano, puede ser de cuerda, viento, etc. O sea, habría que trabajarlo, mirarlo y ver que si fuera viable, que yo creo que sí, que lo va a ser. Para mí es un orgullo no solo como profesora de Jorge, que Jorge venga aquí a darnos un concierto, sino también como profesora de Escuela de Música Municipal, porque demuestra que niños que aprenden en escuelas municipales de música pueden llegar muy lejos y a veces mucho más lejos que en otros sitios que tienen una rigidez académica más estricta, que tienen que tingirse en los horarios, son las materias fijas, compaginándolo con un instituto, la ESO, la HGL y la mayoría, debido a esa falta de tiempo, acaban dejando siempre los estudios por el camino de esta forma. Los estudios siempre son más personalizados, más dirigidos al alumno y vamos siempre los profesores adaptándonos a sus necesidades y hasta donde lleguen. En este caso llegan tan lejos como ser auténticos profesionales de un instrumento. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Las escuelas municipales de música, siguiendo esta línea, están dedicadas a todo tipo de personas, es decir, no tenemos un límite de edad ni por debajo ni por arriba. En la Escuela de Música de Coaña, que es en la que me encuentro en estos momentos, el bagaje de alumnos se reparte casi mitad y mitad entre alumnos jóvenes y alumnos adultos, adultos pero hablamos de edades importantes, hasta 60 y muchos. En Tapia, de momento tenemos niños, cada vez es mayor la demanda por parte de esos niños de aprender un instrumento y nos gustaría también que los adultos algún día se decidieran, por la importancia que tiene. En los niños el desarrollo les afecta a muchísimas otras cosas como son la memoria, concentración, disciplina. En los adultos les libera tensiones, incluso gente que tiene problemas ya musculares y demás les ayuda a fortalecer esos músculos. Y yo animo a cualquiera que esté interesado que se ponga en contacto con nosotros y en cualquier momento se puede matricular, en cualquier momento del año del curso escolar. La complicación del instrumento, por lo que me preguntas, que es muy complicado iniciarse, empezar a tocar... El piano es de los instrumentos más agradecidos, porque tú tocas una tecla, bueno, no lo puedo levantar y ya suena. Y cualquier canción, pequeñita que sea, si la tocas bien, ya suena bien. No es tan complicado como un instrumento de cuerda que estás ahí mucho tiempo porque no eres capaz de frotarla bien. Entonces, después, dedicarle tiempo de estudio a cada uno el que tenga, y dependiendo del tiempo de estudio que tengas, pues vas avanzando más o menos. Y volvemos otra vez a lo de la enseñanza individualizada, que no siempre se va el ritmo del que da más o del que da menos. Actualmente, ¿de las dos escuelas te refieres o aquí...? Sí, 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 sí. Aquí, exactamente, hay 25 alumnos, me parece, de piano, entre mayores y adultos, y en la escuela de Tapia, de Casariego, tenemos 18 alumnos de piano. Piano que se divide en piano moderno, piano clásico, tenemos peque, peque piano también, para niñas pequeñas que empiezan a, que quieren empezar a tocar y todavía no conocen muy bien el lenguaje musical. Lo tenemos bastante diversificado. Ahora voy a interpretar un pequeño fragmento de un vals de Chopin. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias.